¿Por qué no hacemos un intento más? Podemos volver a empezar Si aquel amor que nos tuvimos No debemos olvidar Si cada beso que nos dimos Quedó grabado en nuestro ser ¿Por qué pensar en separarnos? Si al final de cuentas nunca podrás ser Nos adoramos con locura Vivimos solo para amarnos ¿Por qué llenarnos de amargura? ¿Por qué pensar en separarnos? Dejemos a un lado el orgullo Lo nuestro no podrá acabar Vivimos nuestro gran cariño Nos adoramos con locura Vivimos solo para amarnos ¿Por qué llenarnos de amargura? ¿Por qué pensar en separarnos? ¿Por qué pensar en separarnos? ¿Por qué? La dimensión fena